Dios te dice hoy, cuidado con la ambición. Mi amado, quiero que graves en tu corazón estas palabras que he compartido contigo. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en la trampa y en muchos deseos insensatos y dañinos que hunden a los hombres en la ruina y en la destrucción. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9. Hijo mío, hoy, en este momento de serena reflexión, quiero conversar contigo sobre un tema que ha estado en mi corazón desde el inicio de tu existencia, la ambición. Mi amor por ti es infinito, más grande de lo que puedas imaginar, y mi deseo más profundo es verte prosperar y alcanzar tu máximo potencial en todos los aspectos de tu vida. Sin embargo, siento la necesidad de alertarte sobre los peligros que la ambición desenfrenada puede acarrear para tu alma y tu bienestar. Primero, quiero que comprendas que la ambición en sí misma no es un pecado ni algo negativo. De hecho, la ambición puede ser una fuerza impulsora, poderosa, que te motiva a superarte a ti mismo, a alcanzar tus sueños y a contribuir al mundo de maneras significativas. Pero como todas las fuerzas poderosas, debe ser manejada con sabiduría y moderación. La verdadera preocupación surge cuando la ambición se transforma en una obsesión, cuando se convierte en una búsqueda implacable de poder, riqueza o fama. Esta obsesión puede nublar tu visión y alejarte de mis caminos y de tus propios valores. Puede tentarte a sacrificar las cosas más valiosas en la vida, relaciones genuinas y significativas, principios éticos y tu propia paz interior. Es esencial recordar siempre lo que dice mi palabra en Proverbios 16, verso 18. La soberbia precede a la destrucción y la altivez de espíritu a la caída. La ambición desmedida a menudo está acompañada de orgullo y egoísmo, sentimientos que pueden apartarte de la senda de la humildad y el servicio a los demás. En lugar de permitir que la ambición te lleve por este peligroso camino, te insto a buscar la humildad en tu corazón y a ver la vida como una oportunidad para servir a los demás con amor y compasión. Recuerda, mi querido hijo, que mi amor por ti es inmensurable. Siempre estoy aquí para guiarte, para sostenerte y para ayudarte a navegar por los desafíos que la vida te presenta. Hoy te animo a meditar sobre la ambición en tu vida, a examinar tus metas y tus motivaciones y a buscar el equilibrio entre el deseo de superación y la importancia de vivir una vida llena de amor y significado. Estoy a tu lado en este proceso y te bendigo con mi amor y mi gracia. Querido hermano y amigo, tómate un momento para una profunda reflexión sobre tu vida y tus metas. ¿Has llegado a sentir alguna vez que la ambición te ha conducido por un oscuro sendero? ¿Uno que te ha alejado de la luz y la claridad? ¿Te has encontrado sacrificando cosas de inmenso valor en pos de tus objetivos? ¿Quizás perdiendo de vista lo que realmente importa en el camino? ¿Has herido sin querer a otros en tu búsqueda incansable de éxito? ¿Olvidando las necesidades y los sentimientos de quienes te rodean? Considera estos interrogantes con honestidad y comprensión. La ambición, en su justa medida, puede ser un motor que nos impulsa a superarnos a nosotros mismos, a alcanzar nuestras metas y crecer como individuos. Sin embargo, cuando se convierte en un torrente incontrolable, puede arrastrarnos a un remolino de obsesión y avaricia que oscurece nuestro discernimiento y empaña nuestra moral. Recuerda, querido hermano, que el éxito genuino no se mide en términos de la cantidad de riqueza, poder o reconocimiento que acumules en la vida. En lugar de eso, se refleja en la calidad de tus relaciones con los demás, en tu capacidad para mostrar bondad y compasión, y en el amor que ofreces al mundo. Imagina la ambición como un motor poderoso en un barco. Si lo manejas con sabiduría y control, puede llevarte a destinos emocionantes y significativos. Pero si permites que ese motor funcione sin freno ni dirección, corres el riesgo de perder de vista el faro de tus valores y principios. La ambición, en su esencia, debe estar en sintonía con las enseñanzas de Dios, con el amor, la humildad y el servicio. Encuentra equilibrio y utiliza tus ganas de seguir adelante como una fuerza positiva que te lleve hacia la realización personal. Pero nunca olvides que la verdadera riqueza se encuentra en el amor que das y recibes, en las relaciones que nutres y en el impacto positivo que dejas en el mundo que te rodea. Querido hermano, te invito a cerrar los ojos si así lo deseas y a permitir que tus pensamientos se aquieten. En este instante sagrado, invita a Dios a entrar en tu corazón a través de la oración. Que esta conversación con el Señor sea un refugio de paz y un momento para compartir sus anhelos, gratitudes, preocupaciones y esperanzas con el Ser Supremo. La oración es una conexión directa con la fuente de amor y sabiduría y en este espacio de comunión puedes encontrar consuelo, orientación y fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. Oremos con sinceridad y humildad, confiando en que Dios siempre escucha nuestras palabras y conoce los deseos más profundos de nuestro corazón. Oremos. Querido Dios, en este momento de humildad y reflexión, me dirijo a ti reconociendo las veces en que he cedido al impulso de una ambición descontrolada. Me pesa el corazón al recordar las ocasiones en que he colocado mis deseos personales y metas egoístas por encima de tu plan divino para mí y de las necesidades apremiantes de quienes me rodean. Con profundo pesar, te pido perdón. Comprendo que la ambición puede desviarme de tus caminos de amor y servicio y eso me llena de tristeza. Ruego, Señor, que me perdones y me ayudes a encontrar el equilibrio adecuado en mi vida. Ayúdame a alinear mis aspiraciones con tu voluntad para que mis metas sean dignas y mis acciones reflejen tu amor y tu gracia. Permíteme aprender a servir a los demás con un corazón generoso y a honrarte en todo lo que hago. Señor, reconozco mi necesidad constante de tu guía y dirección en mi vida. La ambición puede ser un motor poderoso, pero sin tu sabiduría puede llevarme por caminos oscuros. En este momento, te entrego mi ambición, mis sueños y mis deseos y pido humildemente que me muestres cómo canalizar estas ganas de seguir adelante de una manera constructiva y alineada con tus propósitos divinos. Ayúdame a mantener mi enfoque en lo que realmente importa, amarte a ti con todo mi ser y servir a los demás con amor y compasión. Permíteme ser un reflejo de tu maravilloso amor y tu gracia en cada aspecto de mi vida. Que mis acciones y metas estén llenas de sabiduría y amor divino. Estoy dispuesto a seguir tu camino y confío en que tu guía me llevará hacia la verdadera realización y significado. Padre Celestial, me acerco con un corazón abierto, consciente de mis propias limitaciones y flaquezas. En mi búsqueda de logros y metas, he sentido que la ambición en ocasiones me ha arrastrado por caminos oscuros y me ha alejado de la luz de tu amor. Me arrepiento sinceramente por los momentos en que he permitido que mis deseos personales y la búsqueda de éxito hayan eclipsado tu plan divino para mi vida y hayan dejado en segundo plano las necesidades de aquellos que me rodean. En este instante, te imploro tu perdón y tu guía. Concede, Padre amoroso, que puedas reconocer cuando mi ambición se desvía y me separa de ti. Infúndeme la sabiduría para cultivar la humildad en lo profundo de mi ser, recordándome constantemente que todo lo que tengo y todo lo que soy emana de tu generosidad. Permíteme encontrar paz en medio de la agitación de mis ambiciones y que mi corazón se llene de gratitud por tu amor incondicional y tu cuidado. Oh Dios de infinita bondad, confío mis sueños y metas a tus manos divinas. Pido que moldees y guíes mis aspiraciones según tu perfecta voluntad, que mis objetivos estén en consonancia con tus planes eternos. Ayúdame a canalizar mi ambición de manera constructiva, enfocándome en lo que realmente importa, amarte a ti con todo mi ser y servir a los demás con amor y compasión. Permíteme ser un reflejo auténtico de tu amor y de tu gracia en cada faceta de mi vida. Que mi ambición se convierta en una herramienta para edificar tu reino en la tierra y que mi existencia sea un testimonio viviente de tu gloria. En este momento de oración, te entrego mi ser completo y todas mis aspiraciones, sabiendo que en tu amor y sabiduría encontraré el equilibrio y la dirección que anhelo. Amén y Amén. Querido hermano y amigo, la ambición es una fuerza poderosa que puede impulsarnos hacia el crecimiento y el éxito. Pero debemos aprender a manejarla con sabiduría y humildad. En nuestras oraciones, hemos buscado la guía divina para equilibrar nuestras aspiraciones con el propósito de Dios y mantenernos fieles a sus enseñanzas. Si deseas profundizar aún más en el camino hacia la prosperidad y la espiritualidad, te invito a explorar el libro 40 Oraciones y Promesas para recibir milagros financieros. Te encontrarás en tu biblioteca virtual en Amazon.com. Este libro puede ser una valiosa herramienta para enriquecer tu vida espiritual y financiera. Que las palabras de este libro te guíen hacia una vida llena de bendiciones y prosperidad en sintonía con el plan de Dios. Bendiciones. Ya está listo tu devocional para el 2024. Una guía espiritual y práctica que te acompañará todos los días de este año. 366 devocionales para edificar tu vida y tu hogar en las manos de Dios. Cada uno de estos devocionales incluye una reflexión, una oración y una frase aplicable a la vida cotidiana. Y ofrece una estructura sólida para el crecimiento personal y espiritual a lo largo del año. Cada devocional cuenta con un código QR que al escanearlo con tu celular te llevará a enseñanzas más extensas sobre el tema del día en uno de mis canales de YouTube. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com